hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más con la bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se han sumado a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen en cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que estuvo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo mi canastita semanal de fragancias que corresponde pues ya a lo que vendría siendo ya prácticamente la tercera semana de septiembre si no me equivoco hermosuras porque ando mal en las cuentas pero bueno ahorita nos encontramos pues siendo 16 de septiembre que no hubo clases para los pequeñitos en muchos trabajos pues también es un día ganado que no se debe de trabajar en otros lados pues sí y pues bueno sería la segunda semana sería la segunda semana de septiembre y bueno pues vámonos rapidísimo para que el vídeo no se haga largo y se queden hasta el final recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca y solamente entretenimiento y bueno miren la primera fragancia que les quiero compartir en esta ocasión es una de las de la colección de hello kitty que como saben pues ya esta colección ha incrementado bastante híjoles desde que me acuerdo cuando salió la de este la clásica verdad la nueva que tiene bueno no la nueva sino la original perdón que es la que tiene este notitas muy muy dulces es la más azucarada de todas y que pues fue también muy llamada y para otras tantas odiaba y ya de ahí se fueron desglosando bastantes algunas otras que tristemente se han descontinuado como la lila azul y la de edición navideña que era la blanca pero pues ahorita tenemos todavía vigente esta que es la bifásica son fragancias de alta gama del catálogo de fuller éstas y andan alrededor por muy económica 160 a 200 pesos pero si su precio regular anda hasta en los 300 pesos entonces pues esta fragancia es de la familia floral frutal tiene unas deliciosas notas de ciruela vainilla crema batida entre otras y pues de la hello kitty sweet mix así se llama la hello kitty sweet mix esta fragancia que voy a estar utilizando que es bifásica esta es la única bifásica de toda esta colección y pues es aceitosita pero si quieren saber más de ella los invito a que vean las reseñas de las fragancias de catálogo las no catálogo que les tengo aquí en la lista de reproducción de reseñas de fragancias que pueden checarla aquí en la cajita de información les voy a dejar el link y luego también hermosuras voy a estar utilizando otra de igual manera del catálogo de fuller que es de las nuevas que recientemente pues hasta les compartir el abriendo perfumes y me refiero a esta de colibri light blue esta fragancia que pues viene a sumarse a la colección de las colibri y ésta tiene notitas de limón italiano si es muy limonada y cítrica tiene unas notitas bien jugosas del limoncito que pues la hace súper refrescante también tiene unas notitas de fresia y el sándalo el sándalo que es para nada empalagoso muy sutil también y pues voy a estarla utilizando hermosonas otra que voy a utilizar pero pues esa ya no corresponde al catálogo de fuller sino al catálogo de arabella es también una de las hermanitas de las luna de las luna y es esta de color rosita que esta me parece que es la luna suite si no me equivoco hermosuras y ésta tiene notitas de frutas tropicales tiene toques de sándalo de cedro la verdad es que es muy rica tiene también notitas florales y pues esta fragancia tiene lo que es glitter me ahí está su glitter en tono plateado esta tiene glitter plateado y el diseño de las de los gatitos este diseño de gatitos y bueno y otra más del catálogo de a vela que esta fragancia ya tiene un montón de hermosura que salió en lo que corresponde pues precisamente este catálogo de hecho me tocó ya en esa época en que estaba vendiendo yo esta marca y es la de blue fue cuando salió del lanzamiento esta deliciosa fragancia que todo de arabella no nos daba conocer mucho de sus notas y quiere un aroma así súper misterioso porque si tiene como que de repente en el olfato es bien engañoso y se sienten como que unas notitas chocolatosas muy amaderadas pero que en definitiva hermosuras pues también es un aroma súper súper disfrutable y muy rico y entre las notas que realmente tienen son las de manzana roja lirio de los valles un toque de hortensia tiene tuberosa y pues hijo les hermoso ahora es una fragancia oriental que también tiene su glitter miren ahí está ahí también tiene su glitter súper deliciosa aunque déjenme les digo que también puede ser que éste la quieran hola o bien miren me manché con tinta y no se me cae bueno ya continuando hermosas con la siguiente que voy a estar utilizando y pues ésta ya corresponde a lo que viene siendo el catálogo de agua y es una fragancia que pues no es nueva ya tiene un rato que salió y también pertenece a una de las de la colección de la secret fantasy y esta es la de estoy esta fragancia que es la de stories que es una fragancia oriental floral si me parece que es oriental floral y tiene notitas bien licorosas de frambuesa y tiene notitas azucaradas me encanta esta fragancia hermosura aunque no es así como que de mucha duración pero huele bien bien rico esa notita de frambuesa me encanta me encanta esa notita de frambuesa y como me gustan mucho las frambuesas su notita también voy a estar utilizando esta de raspberry de las body fantasies que esta es una fragancia corporal que no pertenece a catálogo le encontramos en los supermercados y que tiene ese aroma también a frambuesa súper azucarada y me encanta hermosura si lo he usado muy poquito aunque no es una fragancia de mucha duración pero lo que dura la verdad es que es bien disfrutable y también voy a estar usando una mini miren esta de abón que esta es una colonia para niñas pero también funciona muy bien como una fragancia corporal como un body splash que es dulcecita refrescante y es que es debido a sus notitas de frutos rojos es muy muy rico el aromita te lo pones después del baño se siente un gusto no es así tan refrescante porque no tiene notitas tan cítricas tan intensamente así de esas que se hace sentir como recién bañado pero si es dulcecita que es muy muy disfrutable y es muy sutil esa su aroma es muy suavecito como va dedicada para las pequeñitas pues obviamente es muy suave su aroma y luego también otra de las que va dedicada para niñas es la de este disney princesas y es la de bella esta de abón que es una fragancia que ésta no tiene glitter hay muchas que tienen glitter y ésta no tiene no está testeada en animales y es un aroma bien rico hermoso las que tiene notitas de frutos rojos y tiene notitas avainilladas pero es una vainilla bien suavecita tampoco no es un aroma así tan hostigoso y pues así debe de ser porque es un aroma que es para las pequeñas y luego ya casi para terminar pues voy a estar usando también ecos pitanga este frescor de lo que viene siendo natura que me encanta hermosura es un aroma súper disfrutable y esta fragancia pues tiene eso que es el aceite esencial de pitanga y pues me encanta me encanta esta fragancia de verdad que ahí tiene muchos como que aromitas tipo 2 pero no lo igualan me encanta me encanta este aromita súper riquísimo y pues ya para terminar con la última que voy a estar utilizando es la de love you esta fragancia de abón hermosuras todavía no tengo su hermanita que vendría siendo la nueva que estoy esperando verdad miren esto se tornó como no sé como que no está tan rosa como estaba al principio y pues la nueva es la de color naranjito que es la conecte y pues esa lo estoy esperando hermosuras porque si si éste tiene unos aromas ricos aunque pues también la siento como que quizás va a ser así como que un aroma tipo clásico verdad porque tiene como notas de mandarina rosas y me parece que sándalo y ésta tiene notas también de rosas la love you la clásica y tiene lo que viene siendo las notas de frambuesa y también tiene madera de cachemira o sea es un aroma rico disfrutable y de alta concentración y también pues es una de las digamos de alta gama del catálogo de agua y pues estas son mis fragancias hermosuras que voy a estar utilizando en esta ocasión en esta semanita déjenme saber en los comentarios si conocen alguna de ellas y también ustedes van a usar alguna de estas o cuáles son las que tienen en mente usar los siguientes días y pues eso sería todo de mi parte hermosuras no olviden suscribirse es totalmente gratis y pues nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye